Música Que onda amigos, bueno el dia de hoy voy a hacer el unboxing de esta figura Que es del ultimo clon trooper, yo creo que ha salido de Black Series Y pues es de los que se me hace el mejor a mi, se ve mas mejor la figura, me gustan los detalles que traen Y pues es un comandante como ya había salido antes el comandante Wolf Esta tambien que otro Bueno de este ya hice un unboxing de Wolf Creo, no me acuerdo si hice de Capitan Rex Ahora vamos a hacer de Wolf Que es ahorita de las figuras mas nuevas que hay de Black Series Y pues he estado dejando pasar mucho tiempo Y han estado saliendo muchas figuras Y ya para cuando quiero hacer reseña ya Pues ya tienen rato que salieron las figuras Así que voy a aprovechar para Todavía no me acomodo bien en mi espacio Pero aquí ahorita que tengo De fondo aquí ya lo que llevo del reacomodo Voy a usar esto para Pues para hacer algunos unboxing ahorita Déjenme voy por la navaja rápido La navaja para cortarle la cintita que trae Aquí esta figura si me la mandaron con esto Con esta calca ni modo De este Igual los Black Series los abro todos Y las demas tambien no pero Trato de comprarlas dos veces Bueno El comandante Wolf Este si lo checaron sale en la En Clone Wars en la sexta temporada No recuerdo si sale en otra También esta la figura de De Black Series Que salio tambien junto con Con la de Rex Salio con la del Doom Y viene otro Wolf Pero viene un Wolf que es como de la nieve Que es un poco raro La verdad esta muy padre esa figura Pero bueno Vamos a sacar aquí La figura De entrada si De fuera Vemos Que esta trae las dos También trae las dos pistolas Como las que trae Rex Y De hecho son Son iguales Lo que si es que Rex No trae otras armas Más que las dos pequeñas Wolf tambien trae No mas las dos pequeñas Y este si trae un rifle Que ya es ganancia Vamos a sacar la figura Y a ver Para que no quede duda Vamos a sacar La figura de Wolf Tambien Aquí esta Solo trae las dos figuras Los tres traen su Su faldita de De tela Y No solo que Fox incluye Ya un Un rifle Que no traen las otras figuras El cual esta padre Es el que usa En la Clone Wars En la caricatura Por los clones Aquí pueden ver Esta figura Le pusieron un detalle Como de De manchado De lodo Que lo trae por todo Todo el cuerpo Las botas El pecho La cara Hombreras Solo la falda No la trae No la trae Manchada Aparte Este trae Aparte Miren Trae Un blaster Como el que usan Los troopers Ahí dispensan Las uñas Pero estaba Limpiando Ahorita Que es un rifle Estándar De De hecho Es el que usan Los Los Stomp troopers También Para esos A ver Entonces Vamos a sacar También de una vez El arma El arma Viene en un color Gris Un poco Como Metalizado Está pintado Cuanto Me dirá Esta arma No se Pero si ponemos Un trooper Normal A ver Aquí Lo vamos a poner Aquí Que se vea Y ponemos El arma Es Casi Hasta un poco Más grande Que una figura De 10 centímetros Pues A medir Unos 10 Pasaditos 11 centímetros El rifle Lo cual Está padre Porque Creo que No es igual Que los rifles Que traían Los Stomp troopers Esto es diferente Los Stomp troopers Es 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 Más Delgado La punta Y más larga Pero bueno Las dos pistolitas Me las voy a sacar La verdad Porque son la misma Y duro Ok La figura Trae un color rojo Está padre Un rojo Tipo sangre Es más oscurón El detalle Del casco Está genial Lo que se me hace raro Es que la pintura Se Y en general Lo que es Toda la pintura De la figura Está bien padre Tiene muchísimo detalle De lodo Es lo que se me hace Medio raro Que Se me hace Que lo mancharon De más Pero pues Bueno Pues salió Medio accidentado Esta Este unboxing Porque la cámara Como les digo Anda valiendo Pura madre Eh Pero pues bueno Ahí Ahí no sé A ver Que tanto Se va a cortar A la hora La edición Porque Me cortó Muchas veces La cámara Pero bueno Como dato Les digo Que la figura Está muy padre Tiene Muchos detalles De pintura Tiene muchos detalles De De diseño Tiene Por ejemplo Aquí en la pintura Podemos ver Que trae como Desgastado También Algunas líneas Rojas Se ve padre También Está super Detallado Es lo más detallado Que he visto Yo creo De las figuras De los clones Como pueden ver Aquí por ejemplo Como se ve Lo blanco Con la visera La antena Lo rojo Y los detallitos De los blancos De la curva El negro De los ojos La boca Todo está Está muy padre Esta figura La verdad Que si lo vale Ahorita Todavía La pueden hallar Por ahí Pues aprecio Porque igual Que las otras figuras Como el comandante Gris Y Cody A lo mejor Y esta yo creo Que es una De las que va a subir Mucho de precio El Rex Y Wolf Todavía los pueden hallar Más o menos A precio En los grupos En las páginas Pero en cambio Gris Y Cody Pues no Ya se dispararon Mucho de los precios Esperemos Si salgan De nuevo En los Archive También De los Archive Si quieren Alguna reseña De alguna figura También Pueden decirme Bueno Y los dejo Ya ahorita Me parece Que ya funcionó Mal la cámara Voy a aprovechar Para hacer El unboxing De lo que vendría Haciendo El palacio De Java De Black Series Y aquí De hecho Chequen Este detalle De la hombrera Tiene Demasiados detalles Esta figura La verdad Que si Si pueden Aprovechen Ahorita Aparte De que trae Las cuatro armas Que ya Es demasiado Es un buen Plus Esa Bueno Entonces Los dejo Es Fue algo Rápido Entonces Sigo Con la Con este El palacio De Java Y de ahí A lo mejor Y abro La de Poe Dameron La X-Wing Aprovechando De una vez O el Mandaloriano Yo creo También Me voy a abrir Para Para darle Una repasada Ahorita Que está De moda Lo que es El Mandaloriano Saludos Os pedo A A A A T A A